La verdad que sí, muy contento porque se arrima la hora, es una hora tan esperada que es el agua potable, los arcillos, como los preocupa, ¿no? Obviamente, como cualquier pueblo preocuparía si no tenemos suficiente agua potable, que es la vida, el punto de vida es tener agua potable, ¿no? Así que sí, nosotros armamos un proyecto, apenas empezamos el año, en enero del 2016, proyecto de cambiar, de reemplazar toda la cañería nueva, por la cañería vieja que tenemos, porque tenemos cañerías de 5 o 6 décadas para atrás, así que ya todavía sigue habiendo fibra de cemento, todavía sigue habiendo caños de acero, y todos sabemos que no es bueno para la salud, entonces es eso, no problemas de perforaciones, gracias a Dios, y gracias a las gestiones anteriores tenemos tres perforaciones, pero lo que no tenemos es la cañería. ¿De cuánto es el monto que va a recibir de parte del gobierno? Y nosotros el presupuesto que sacamos son aproximadamente 17 millones de pesos, más o menos. ¿En plazo total de la red de distribución? Sí, porque si seguimos remendando por ahí, muchas veces los parches salen más caros, no sabemos por dónde ni a dónde van los caños, porque no tenemos un plano. Bueno, eso es lo... Hay que empezar a romper. Hay que empezar a romper y hay que empezar de cero, porque si hubiera un plano, al menos tendríamos que decir, bueno, esta parte se hizo hace 4 o 5 años atrás, esta se hizo hace 20 años atrás, bueno, pero no sabemos, no existe un plano, entonces los profesionales nos han armado un plano y un esquema para poder decir, bueno, empezar de nuevo y hacer una solución de definitiva, como siempre decimos. Solucionar de una sola vez puede llegar a ser aparente costoso, pero gastar de una sola vez y no seguir parchando y remendando, que por ahí no son soluciones de definitiva. ¿Los vecinos de los cerrillos pagan el agua? Sí, 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 viene puesto en la boleta de la luz, en la factura de la luz, con un convenio que hay con la cooperativa Sendo, ¿es un monto fijo? Un monto fijo de 35 pesos mensuales. ¿Algo accesible para todos? Sí, algo accesible y son aproximadamente 600, 700 medidores que hay, entonces esos son los que están pagando. Bien, ¿cómo va finalizando el año, Intendente, sabiendo, bueno, que ya quedan pocos días para terminar este 2016? Bien, 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 gracias a Dios, podemos decir que bien, porque podemos tener un decir a Boca de Jarro que tenemos un municipio bastante ordenado, sin deudas, entonces eso es lo principal, totalmente distinto a lo que agarramos allá por diciembre del 2015, ¿no? Ahora, a un año ya, el municipio de Cerrí no debe nadie, que es importantísimo poder decir. Y bueno, ya están los balances presentados en el Consejo, está el nuevo presupuesto presentado en el Consejo, esta noche ya van a estar tratándolo, así que todo ordenado, ordenado gracias a Dios. Bien, ¿cómo está la cuestión impositiva, digamos, la recaudación, el vecino cumple? Algo que se está implementando, es algo nuevo, hay que tener paciencia, estamos en el 2016, es algo que recién se ha implementado, así que hay que tener paciencia, y apuntando al 2017, que sea distinto, como con los productores, con los compañeros productores, que también es algo nuevo para ellos, pero necesario para el pueblo. ¿No se agarraron ese proyecto, esa ordenanza, para empezar con el tributo con los productores papelos? Sí, eso ya está cerrado, así que ya está puesto el nuevo presupuesto, así que bueno. ¿Puede adelantar algo, con lo que sea la modalidad? La verdad que detalladamente, por ahí se le puede escapar algo, no me han venido a cometer errores, pero sí, ya está implementado, y esperemos que tenga éxito, y que lo sepan para entender los vecinos y los productores, que un municipio, si no recauda, se hace muy difícil para salir adelante, se hace muy difícil el progreso de un pueblo cuando no hay recaudación, y no podemos depender tan solo de una coparcipación, es poco a la vez, cuando tenés que destinar todo desde ahí, así que tenemos que tener un municipio que recaude y que salga... Siempre el curso género y no. Exactamente. Intendente, terminó una edición más del Festival Provincial de la Papa, se viene el verano, un hermoso polideportivo, ¿cómo trabajan de cara a la temporada? Sí, la verdad que sí, el Festival de la Papa para nosotros fue un éxito, el primer festival siendo intendente, así que muy lindo, la convocatoria, a la gente le gustó, gracias a Dios los tocó unos excelentes días, dos hermosas noches, los números artísticos, todos los números locales, los números que hubo, se pasaron, porque una... muchas ganas, muchas pilas le pusieron, así que contento, y lo que es la temporada de la pileta, el bañario, ya estamos trabajando, estamos acondicionando lo que es baño, lo que es la pileta, en este momento se está terminando ya de pintar, y bueno, ya para tenerlas, si Dios quiere, el 25, como todo serciero acostumbra, a salir a las piletas el 25 y el primero, y las queremos tener bien presentadas, parece. Gracias. Gracias. Gracias.